Corre a lo lejos, siento el silencio, dejo que llegue Corre a lo lejos, siento el silencio, dejo que llegue Subo a sus ancas, siento el silencio, dejo que llegue Subo a sus ancas, siento el silencio, dejo que llegue Sueño algún campo, miro a lo lejos, dejo que llegue Sueño algún campo, miro a lo lejos, dejo que llegue Dejo que llore y dejo que pierda y dejo que rece Dejo que llore y dejo que pierda y dejo que rece Voy a salvar lo que pueda salvarse Voy a salvar lo que pueda salvarse Suena algún canto, dejo el silencio, dejo que llegue Canto a lo lejos, suena el silencio, dejo que llegue Siento su risa, dejo el silencio, siento que hiere Siento que hiere Dejo que hiere y dejo el silencio, dejo que vuele Dejo que hiere y dejo el silencio, dejo que vuele Dejo que llore y dejo que pierda y dejo que rece Dejo que llore y dejo que pierda y dejo que rece Voy a salvar lo que pueda salvarse 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 En algún desierto sigue el alto vuelo y llega cabalgando hacia la luz Quieta está la tierra, se abre una grieta y se traga la luz Se oye un canto lejos, quiebre este silencio, rota está la luz Dejo que llore, dejo que pierda y dejo que recé Lo que pueda salvarse voy a sacar Lo que pueda sacarse voy a sanarlo Lo que pueda sanarse voy a morir donde ya nada late Voy a tender mi mano hacia adelante Voy a sacar lo que pueda sacarme Voy a dejar caer lo que no late Voy a abrazar lo que aún estaba en partes Y a recordar la luz A recordar la luz A recordar la luz ¿Cómo están? Eso que pasó fue lesión de lo claro Soy Paula Néder, cancionista de Mendoza, Argentina Y les mando estas canciones como si nos encontráramos en el living de nuestras casas Con todo el amor Esa primera canción fue canción pandemia Canción que nació en ese espacio de soledad Canción dictada por Eli Ching Y una canción que a mí me invita a recordar el aquí y el ahora Y la posibilidad de que aquello que se rompe también puede restituirse Puede volver a nacer Y ahora les voy a cantar una canción que se llama Décimas para perderte Que es un homenaje a Violeta Parra Es el desvelo más grande saberme en vos sumergida Cuando no tengo valía para salir a encontrarte sin más Decido dejarte guardado en ese rincón Donde escondo corazón Y otras tantas penas mías Cuando me anime algún día Me pierdo en vos sin razón Ay, ay, oh no Es que tanto pesa el tiempo que rompe el cauce del río Fue nuestro encuentro tardío Es tan fuerte aquel recuerdo Quedándome sin aliento Cuando tu mano acercaste Sin dudarlo me besaste Paró el mundo en un momento Eso lo juro y no miento Lloré cuando te marchaste Mmm, no, no A fuego llevo guardada tu piel En todo mi cuerpo maldigo Porque mi cielo rompística y atrapada Con las dos manos atadas Te soñé sin intención Y es que vos sos la canción Que tuve por vez primera Y antes de morir Quisiera cantarte mi confesión Ay, oh no Viviendo mis sentimientos Me siento mujer feliz Sin frenarme en el tamiz Disfrutando los momentos No sé de buenos, de malos No pienso todo mil veces Las emociones son peces Y en el agua hay que atraparlos Por eso ya no me amarro Ni me importa lo que piensen Bueno, ahí se fueron las décimas Voy a compartirles ahora una canción Que yo digo que me gustaría no tener que cantar Sin embargo voy a seguir cantándola Hasta que sea necesario Hasta que podamos vivir tranquilas Hasta que podamos caminar sin miedo Hasta que dejemos de perder a amigas Hermanas, hijas, madres En manos de la violencia Esto es Somos Nuestras El estribillo dice Hay triste muerte Deja para el amor la rama verde Hay muerte mala Deja para el amor la verde rama Eso es un fragmento de García Lorca De Bodas de Sangre Somos Nuestras Somos Nuestras Hay triste muerte Deja para el amor la rama verde Hay muerte mala Deja para el amor la verde rama Somos hijas de la tierra Somos luz en la frontera Somos libres Somos buenas Somos todo lo que sea Somos viento Somos cauce Somos también navegantes Somos hijas Somos hijas de la tierra 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 En el verde hierba fresca En el campo flor de arena En el agua la tormenta Y el espejo que refleja En el fuego de la hoguera La porfiada se revela Somos luna Somos luna Somos luna Somos luna y las estrellas Hay triste muerte Deja para el amor la rama verde Hay muerte mala Deja para el amor la verde rama Somos luna y las estrellas Somos vientos sin condena Somos madres Y también somos muertas Bueno, ahí se fue Somos Nuestras Y me voy a despedir con La Fuerza Una canción que canto también Para recordar Voy a afinar acá Y de paso les cuento Un detrás de escena Que para varias de estas canciones Que compusimos junto a Melisa Budini Inspiradas en el tarot Para varias de ellas Usé afinaciones diferentes Afinaciones que Permitían ir hacia otros lugares Y es el caso De La Fuerza Que recuerda esta posibilidad De ser hierro y algodón Al mismo tiempo Me gusta cantarla Para recordar que Que en mí habita la contradicción Y que tengo permiso Para decirme, desdecirme Abrazar, soltar Eso me trae la fuerza Gracias por estar ahí Feliz de compartir este espacio De cancionero Este espacio mágico Maravilloso En donde el Canal Asequia Se abre A la creación Nacida, parida Al pie de la montaña Al pie de los Andes Muy agradecida De estar acá Que estén muy bonitos Paula Neder mi nombre Y nos vemos en las canciones Puedo habitar Mi calabozo O renacer Libre y viajera Puedo danzar Con mis demonios O destruirlos En la hoguera Soy la fuerza No me temo Amaré la impermanencia Soy la fuerza No me temo Amaré la impermanencia Soy la fuerza No me temo Amaré la impermanencia Soy la fuerza No me temo Amaré la impermanencia Amaré Puedo pender de los ombligos O abrirme paso en la maleza Puedo agachar Puedo agachar mi frente al suelo O mirar fijo A mi presa Soy la fuerza No me temo Amaré la impermanencia Soy la fuerza No me temo Amaré la impermanencia Amaré 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 Puedo agachar cada precepto O despertar mi fortaleza y puedo sentirme aprisionada O ser la llave de las puertas Soy la fuerza, no me temo, amaré la impermanencia Soy la fuerza, no me temo, amaré la impermanencia Soy la fuerza, no me temo, amaré la impermanencia Soy la fuerza, no me temo, amaré lo que me aterra Lo que me aterra y soy la fuerza, no me temo, amaré Gracias Gaspar Gómez, que andas por allá Gracias Gracias